Moraleja, pollirronqui Si te vas a presentar un reality de eso Mami, ponte a dieta al menos, papi Porque es que de verdad De verdad la gente cree Miren, yo entreno todos los putos días De mi vida, esté enferma O esté o no esté enferma Ayer yo entrené y estaba tan mal Que yo no daba para levantar una Pesión mental, le decía yo, que hijo de puta De aquí me sacan como dice Santiago Cananizado, mami Yo la doy toda, mami, pero es que ese hombre Mami, no, 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 no Dedícate a otra cosa Aparte de ese barbero, papi, porque de verdad es que Mami, que a nosotros los coteños nos caracterizamos Por ser la verga Y tú fuiste la verguita Ella nada más le faltó saludar al perro Al gato, al loro Al palo de la casa, al arbolito que tiene afuera A la florecita, al lado de su jardín O esa muestra Pero me encantó su energía Y más cuando baila como Me encantó la energía de esta mujer Ay, me encantó ver a Omega feliz Me fascinó Me fascinó ver a Karen con esa sonrisota Porque sabía que no iba a muerte Me encantó Lo que sí que me gusta Ahora más Y la Andrea Serna Mira, te va a presentar Se va a enseñar algo en la televisión En la televisión hay algo llamado Clubs ¿Qué es el Clubs? El Clubs es cuando te están haciendo una entrevista Y el entrevistado Está siendo dirigido por el entrevistador O, en su caso En este punto específico El melodrama Él tocó el tema El hijo se desbordó Se le cortó la voz Y András Serna En vez de pasar a otro tema Le continuó el mismo tema Que le puyó la herida Para el melodrama El show El business Mami Entonces MacGlow, mi amor Mi amor Yo estoy en cara con televisión Mi amor Sé muchas cosas de televisión Y de entrevistas Por eso a mí no me meten El doy en la boca Mamá huevo Y Nico Comparte el video Mamá huevo de Nico Me alegro de corazón Que se han ganado Esos 8 millones Estos dos personajes A mí me encantó La energía de ellos Esto es la verdad O sea, me fascinó mucho Y 8 millones de pesos Que guau Májate Yo movilé mi habitación Y me gasté Casi 8 millones de pesos Entre el aire El televisor El S-Boss El bafle Las lámparas Las cortinas El somier Las fundas Una almohada que compré Uy, me gasté Con mucho menos de barra Mami Excelente Me fascinó Que ellos hayan ganado eso La verdad es que me fascinó A todos los participantes No sé Su energía Su aura Su vibra La dan toda Problemas Del castigo Que le dijo el ganso A la ganza Venganza Sígueme en Instagram Iván Maldonado Punto S-R-7 Acuérdate que mi anterior Cuántas me la cerraron Sígueme en Instagram Ayúdame a llegar a los 10.000 seguidores Mira el arítico Que me compré De una forma Muy subjetiva Y muy analítica Yo creo que Alejo Se precipitó Bueno La plata Sí puede ser importante Hasta cierto punto Pero Yo creo que Si ellos en el otro ciclo Llegan a estar sin comida Llegan a estar mal Y tras de eso Les mandan un chelico Como cortar leña Llevar cosas pesadas Créanme que eso va a debilitar Mucho al equipo Y a la final La ventaja Que ellos querían sacar De debilitar a Betas No les va a servir Porque van a estar igualitos Entonces yo creo que Alejo Habló por él solo No por sus compañeros Porque a la final Hay que decirlo Y espero que tú Nunca te olvides de esto Que Campanita Kratos Salieron por la culpa De Alejo No hay otro culpable Fue Alejo El que desbarató A Omega Pero mi satisfacción De verle la cara A Darly No tiene precio O sea Créanme de que por un punto Listo Alejo es lo que es Porque Alejo es lo que es Y ya todo el mundo sabe Que él es un manipulador Mentiroso Ese tipo Con tal de llegar a la final Le vende el alma al diablo Y le vende hasta el alma De la mujer Pero es que Darly Darly Este prototipo De participante Que hace cosas buenas Yo le llamo Pasivo agresivo Que hace cosas malas Mediante una buena carita Una sonrisita Un buen gesto A diferencia de Alejo Que él es asivo Él es agresivo Pasivo Que él hace la vaina Así Si me hago entender Entonces como que Darly Le quitaron la platica Darly Y ahí va Darly Pobre Beta Lo que se le viene Para Beta Grande mi amor Porque Y que Estaba hablando mierda O sea No estaba hablando mierda Ustedes le quitaron la plata Que ellos se habían ganado Porque la gente Olvida tanto Tan rápido Yo no olvido rápido Mi amor Si tú me haces una mierda Mami Y si yo no me la cobro Mami Hasta que yo no me la cobro Yo no dejo de recordarla Mi amor Mi amor Mi amor Hasta que yo no me la cobro No dejo de recordarla Y cuando me lo cobro Lo olvido Mami Soy sagitario Soy sagitario La cara de Francisco Diplomáticamente O sea A ti te va a doler Ver a Kevin Pero a mi me dolió Ver salir a mi parcero Y es que honestamente La gente está convencida De que Kevin puede sacar A Randú Pero Randú También puede sacar A Kevin De aquí a la luna No Y ahora que él lleva El chaleco Se formó un mierdero Entre él Y esta Darling Porque básicamente Él llega con Este Llega con Ahora lo vas a ver Mi amor El punto es que Alejandro se le está subiendo Mucho los sumos papi Lo que sube como coco Cae como palmera O el dicho como cedea Pero las conclusiones Las cosas son así Mami Chaleco para Kevin Que horror Digo yo acá El video por el día de hoy Porque honestamente No hay mucho material La verdad es que Cuando compiten Estos participantes de afuera Nunca hay buen material El material viene ahora Cuando Alejandro Lleva el chaleco Y empieza a discutir Con Darling Y se digan Dime que yo te diré Y todo el bololo Comparte el video Déjame un like Y nos vemos mañana En otro video Ración Pues yo ronqui Aún no estoy 100% bien Pero mami Me toca Me toca limpiar Organizar Cocinar O ordenar Me toca todo A mi solito Entonces nos vemos mañana En otro video Ración